Jaja, el beat de papi, ustedes pueden ponerse el nombre que quieran, pero al final del día, todos salieron de la institución. Nico y el Paula. Agosto, 1999, el bolo con locosos se mueve, le lleno a... Es el Lito y el Paula. Yeah, 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 we back, we back, I told you, I was coming back, Black was back, Little MC Cat with his back, yo, hot shit, yo. En la calle me llaman el bisexto y cuando el Movena paramos a tos, rígame la wiki, tengo a hacer comer el pístolo. Mi corta es anfibia, directo de Bolivia, con la y vaca flaca, emorganizo a la oficina. Sigue dando bemba, procura y no se duerma, que te vamos a pillar a locon y con revenga. Casi nunca ando en ley, soltero desde los 16, mujeres tengo activa en Sudamérica. Casi nunca ando en ley, soltero desde los 16, mujeres tengo activa en Sudamérica. Casi nunca ando en ley, soltero desde los 16, mujeres tengo activa en Sudamérica. Casi nunca ando en ley, soltero desde los 16, mujeres tengo activa en Sudamérica.